Santa Cruz de Tenerife, el reto de asegurar la supervivencia del carnívoro más ícono de África, el León, es parte del objetivo de CAFA, una ambiciosa iniciativa de cinco países para coordinar la conservación en un área de 520.000 kilómetros cuadrados en la que el Oro Parque Fundación financia los radiocollares y la lucha contra los furtivos. Mi Ciudad TV Editorial F.